Vamos a diseñar un par de dientes del tipo helicoidal. Para ello vamos a la plataforma de ensamble, luego a la pestaña diseño, posteriormente en ganaje recto. Guardamos el archivo. Acá aparece una serie de información que indica el engranaje 1, el engranaje 2, la cantidad de dientes de cada tipo de engranaje, en este caso 22 y 49, corona y piñón. Para trabajar activamos el engranaje número 1 y activamos el engranaje número 2. Calculamos. Si en este caso aparece una tectón rojo, quiere decir que el cálculo que hicimos está mal realizado. Ahí se puede ver la distancia entre centros, el módulo y la relación de coeficiente de engranaje. La anchura de cada diente, es de tipo helicoidal, por eso tiene 45 grados, aunque uno lo podría variar. Volvemos a calcular y aceptamos. Aparece el primer engranaje, que es el piñón, que está suelto en el espacio. Lo vamos a pintar de un color, para diferenciarlo del otro. Posteriormente, de nuevo en engranaje recto. Anulamos el engranaje 1 y activamos el engranaje número 2. Va a aparecer en pantalla el engranaje mayor y también lo volvemos a colocar un color, para diferenciarlo. Ahora, se puede ver que el engranaje mayor está suelto en el espacio, mientras el piñón está fijo. Vamos a soltar el piñón menor, que ha suelto en el espacio, para poder trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer, es hacer una perforación, para colocar un eje. Hacemos un doble clic, solo en el engranaje pequeño, otra vez doble clic y creamos un sketch, que en este caso es una circunferencia de 20 milímetros, con extrusión pasante. Este mismo procedimiento, lo hacemos con el engranaje mayor. Realmente. Gracias. Una vez las perforaciones, vamos a crear los ejes, ¿no es cierto?, que se hace de nuevo con la pestaña de diseño. Eje, aparece un eje por defecto. En este caso aparece un cilindro mayor y menor, que son las dos alternativas que aparecen en el cuadro diálogo. Uno lo que tiene que hacer es modificar esto a algunos temas convenientes. Ahí yo puedo agregar otro cilindro, o lo podría eliminar si uno quisiese. Ahí se puede ver que el cilindro, ¿no es cierto?, tiene una dimensión de 20 por 40 de largo. Ahí se puede ese cilindro seccionar si se quisiese. Vamos a agregar otro cilindro más grande. Ahí está la medida, vamos a hacer un poquito más grande, de unos 25 milímetros por unos 40, parece. Aceptar, aceptar, y ahí está el eje listo. Este eje, el que soporta el engrenaje, vamos a trabajar con un ensamblar, un unión de tipo de rotación. Marcamos el engrenaje y marcamos después la cara del eje. Ahí se puede ver que el engrenaje está rotando sobre esa superficie, sobre ese componente. Hacemos lo mismo con el engrenaje, en este caso la corona, el mismo tipo de restricción, para que quede girando en este eje. Ahora, ambos engrenajes están libres en el espacio. Tenemos que fijar los ejes. Entonces, el eje, en este caso, que tiene el piñón, lo vamos a dejar fijo en el espacio. Para ello, marcamos, ¿no es cierto?, el eje, la línea de eje de este soporte, o este componente, que es esa que se ve ahí. Lo vamos a restringir y ubicamos en el origen, ¿no es cierto?, el eje del espacio. Ahí están en forma paralela, lo marcamos, el desfase tiene que ser cero. Aplicar, ¿no es cierto?, cancelar. Entonces, ahora se puede ver que está unido por ese eje. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que los ejes estén alineados a la misma cara? ¿No es cierto?, vamos a restringir por fujo, o sea, a nivel. Marcamos una cara, otra cara, ahí el desfase de nuevo a cero. Aplicar, y ahí se pueden ver que están alineados. Pero a pesar de eso, están sueltos en el espacio. Entonces, lo que debemos hacer ahora, es marcar el eje del piñón, botón derecho, y colocar fijo. Ahí ya está inmóvil, pero el engranaje verde se puede mover. Entonces, para que exista esta unión entre ambos engranajes, ¿no es cierto?, es buscar una... editar el engranaje, buscar el cuerpo en superficie, que es el diámetro nominal, o nominal del engranaje, que es esa superficie de color tenue, de color rosado, la tenemos que hacer visible. Una vez que está hecho eso, volver. Y hacemos lo mismo con el engranaje de la corona. Editamos, botón derecho, visible. Ahí se puede ver que existe esa pequeña... esa superficie de nuevo del mismo color. Ambas superficies tienen que estar tangenciales. Entonces, vamos a ir a restringir. De forma tangencial. Entonces, marcamos la superficie del diámetro primitivo, en este caso, del engranaje mayor. Y hacemos lo mismo con el engranaje menor o el piñón. Entonces, al aplicar, ¿no es cierto?, se puede ver que están tangenciales esos dos engranajes, ya que los dientes van a chocar en la involuta, ¿no es cierto?, que es la geometría que describe cada diente, en forma tangencial, en un punto, ¿no es cierto?, para que esto pueda girar. Ahora, el engranaje mayor está libre, pero está restringido por la herramienta tangencial que acabamos de realizar. En este caso, lo mismo es la posición. Ya lo que importa es la tangencia. O sea, yo lo podría dejar en cualquier parte, y va a funcionar igual. Lo que hay que construir es una placa que soporte estos dos ejes, que podría ser cualquier geometría, ¿no es cierto?, para poder contextualizar todo el conjunto. Ahí podemos ver que dejamos fijo el segundo eje. Ahí se mueven en forma independiente. Hay que hacer el coeficiente de relación todavía. Y ahora vamos a construir esa placa, ¿no es cierto?, que va a soportar ambos ejes y, obviamente, el engranaje. Una placa puede ser de cualquier material, da lo mismo. Lo fijamos en la cara del eje. Empezamos con un rectángulo. Vamos a colgar algunas dimensiones para ver el tamaño. Lo estamos creando bastante pequeño. Una vez que está la dimensión, vamos a destruir ese sketch. 5 milímetros. Y vamos a doblar esa placa, esa geometría. Para doblarlo, ¿no es cierto?, tenemos que construir nuevamente un sketch y una línea, ¿no es cierto?, en forma recta para doblar la placa a 90 grados. Entonces, una línea, no importa que pase la línea, lo vamos a ir a modificar y plegar pieza. Marcamos en la línea y automáticamente se pliega. Para el que no quede la arista viva, vamos a construir un empalme en las cuatro aristas. Da lo mismo también la dimensión. Y vamos a pintar la placa de un color para distinguirlo de los otros dos elementos. Perfecto. Ahora, esta placa, si ustedes ven, está suelta en el espacio, no está fija. Debemos dejarla fija. No va a afectar a la rotación de los engranajes. Vamos para atrás. Botón derecho. Fijar. Ahí está fija. Ahora tenemos que hacer la relación de movimiento. Los engranajes se mueven, ¿no es cierto?, los ejes están fijos, la placa está fija. Entonces, restricción, movimiento, ¿no es cierto?, ahí está la alternativa que vamos a ocupar. Marcamos el piñón, la corona, y ahí algo importante, aparece la relación de posición. Ahí coloque uno, lo cual es un error, porque al ser de diferente diámetro, la relación de posición va a establecer otras medidas. Entonces, si vamos a diseño, engranaje recto, aparece 2,400 la relación de posición. Lo voy a copiar, vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos que ver que ahí se está moviendo, pero es algo raro, porque el piñón pequeño tiene que moverse más rápido que el piñón más grande, porque obviamente tiene menos dientes, ¿no es cierto?, y un perímetro, un diámetro menor. Entonces, buscamos la rotación, ahí aparece uno, el error que cometemos, lo vamos a suprimir, para eliminar ese error. Nuevamente, recto en gir, movimiento, ¿cierto?, piñón, corona, y vamos a colocar, que otra alternativa podría ser, la cantidad de dientes, o sea, 22 dientes del piñón, 49 dientes de la corona. Ajustamos, si fijan, ahora sí funciona, pero si hacemos un zoom, se ve que los dientes están chocando, porque hay que hacer un ajuste a eso. A pesar que la relación está bien, hay que hacer un ajuste. Entonces, vamos a, en la encranaje recto, vamos a ver, 2,49, lo voy a copiar, para ver qué pasa, lo vamos a, editar, cambiamos en la medida, 0,449, era 2,2400, aplicar, cancelar, y qué pasa, hay un error, porque hay dos, hay dos rotaciones, dos restricciones, tenemos que eliminar una, la vamos a suprimir, y probamos, hay de nuevo otro error, porque el engranaje pequeño, se está moviendo demasiado lento, el grande, se parece que está bien, la otra rotación, vamos a ir de nuevo, para atrás, para atrás, es el que eliminamos, ahí está bien, pero igual los dientes, están chocando, entonces hay que hacer, hay que hacer un ajuste, ahí en los dientes, ahí se puede ver el choque, vamos a, desactivarlo momentáneamente, restringir, ¿no es cierto?, por cara tangencial, entonces, marcamos la superficie, ¿no es cierto?, de un diente, que choca con el, del diente del piñón, versus la superficie opuesta, ¿no es cierto?, que es la, del diente de la corona, ahí se ve que están, a cero, hay una restricción de cero, de cero unidad, cancelar, ahí se puede ver que, están moviéndose, ¿no es cierto?, hay una restricción tangencial, no se ve que se choquen, o que estén, sobrepuestos, ¿ahí qué pasa?, hay un problema, pero no, no implica, no implica, un problema en la edición, lo tangencial, lo vamos a hacer desaparecer, a pesar que, se desaparece, igual está funcionando, está tocando, como debería ser, ahí se ve que están avanzando, ya no hay problema, está restringido, ahora lo que debemos hacer, para finalizar el video, es dejar que esto gire automáticamente, ahí le hemos colocado, una vista en perspectiva, ¿no es cierto?, ahora, si yo quiero que esa sea mi vista, esa es la vista que yo deseo, que siempre esté, en el home del cubo, defino una, ajustar a vista, entonces, ahora si yo giro, y marco la casita, ¿no es cierto?, va a estar puesta, en la vista que yo, que yo marqué, para, trabajar con un movimiento perpetuo, en este caso, vamos a buscar un plano, que corte por la mitad, un engranaje, en este caso, vamos a usar, no sé, el engranaje del piñón, ese, ese por ejemplo, ese plano, que está transversal, a ese engranaje, y marcamos una cara, ¿no es cierto?, que sea opuesta, ahí hay un error, no está bien, tiene que ser paralela, a ese, o a 90 grados, ejemplo, ejemplo, esa cara del soporte, tiene que estar en forma angular, primera alternativa, dice 183, lo dejamos en 0, 90, o el ángulo que ustedes quieran, y automáticamente, se anula el movimiento, ya que la restricción, del ángulo, es la que está mandando, en estos momentos, ahora, el ángulo, para hacerlo, un movimiento perpetuo, botón derecho, ahí, unidad, inicio, 0 grados, la cantidad de grados, que ustedes quieran, en este caso, 1000, le doy un play, y se mueve, en forma perpetua, la cantidad del grado, del fin, puede ser la que ustedes estimen, igual que la velocidad, ejemplo, podemos hacer, inverso en el movimiento, avanza en movimiento, en la ventana aquí abajo, avanza de un grado, o sea, los 1000 lo dio por 1, y puede saber el tiempo, que se va a demorar, si yo coloco 0,1, obviamente, avanza más lento, 0,5, un poquito más rápido, y si yo coloco un número mayor, es muy rápido, que apenas se puede ver en el video, ahí yo aumente, la cantidad de vueltas, es demasiado rápido, así que le vamos a dejar la velocidad, ahí ya se puede ver un poco mejor, bueno amigos, esto sería todo, espero que hayan disfrutado el video, y los vemos en una próxima, chao, cuídense, y los vemos en el video, y los vemos en el video, y los vemos en el video,